Día de gloria sin paz Día de gloria sin paz Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego, me hizo ver Y mi noche iluminó Dios descendió y de gloria me llenó Del Santo Espíritu yo renací En la familia de Dios Justificado por Cristo el Señor Gozó la gran redención Cristo pagó con su sangre por mí Indigno y vil pecador Me entregó su regalo de gracia Y así en mi vida salvó Dios descendió y de gloria me llenó Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego, me hizo ver Y mi noche iluminó Dios descendió y de gloria me llenó Tengo esperanza de gloria eterna Me regocijo en Jesús Me ha preparado un bello lugar En la mansión celestial En la mansión celestial Siempre recuerdo con fe y gratitud Al contemplarlo en la cruz Que sus heridas me dieron Que sus heridas me dieron la vida Al lado al bendito Jesús Dios descendió y de gloria me llenó Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego, me hizo ver Y mi noche iluminó Dios descendió y de gloria me llenó Dios descendió y de gloria me llenó Dios descendió y de gloria me llenó